Es fantástica, es lo sensual, ella tiene una fotografía Y yo me la pego y maquina, lo que hace más es la solida Pero yo le voy a preguntar, encuida su boca, no se aguita Con su manera de identidad, porque imagíname lo que estás haciendo Si le hablo malo se pone tranquila, pasa tu mano cuando no se puede ver el bobo Cuando le digo todo lo que le haría, voy a imaginarme lo que estás haciendo Si le hablo malo se pone tranquila, pasa la foto no se condejo Si le hablo malo se pone tranquila, pasa tu mano cuando no se puede ver el bobo Pero yo creo que hay gusto con suya pijama, cuando no me hagas la aventura en la casa No se bote en el ser, en la mente también, yo le voy a preguntar Y yo le voy a preguntar, si le hablo malo y bajo Si le hablo malo, ella gira, se conmigo me quería Y yo le voy a preguntar, si le hablo malo y bajo